Mi único amor Y te canta Marín Cielo del Perú Echa paso, echa paso Cuidado con las siete puntas Llorando en aquel lugar Donde te perdí Tal da siente Implorándole al Señor Me dé fuerzas para vivir Sin tu amor Llorando en aquel lugar Donde te perdí Tal da siente Implorándole al Señor Me dé fuerzas para vivir Sin tu amor El tiempo se encargará El tiempo me ayudará Vivir sin tu amor Pronto te veré Amor Solo te pido No me olvides El tiempo se encargará El tiempo me ayudará Vivir sin tu amor Pronto te veré Amor Solo te pido No me olvides El tiempo El tiempo Solo el tiempo Podrá llenar El vacío que dejaste Llorando en aquel lugar Llorando en aquel lugar Llorando en aquel lugar Donde te perdí Tal da siente Implorándole al Señor Me dé fuerzas para vivir Me dé fuerzas para vivir Sin tu amor El tiempo El tiempo se encargará El tiempo El tiempo Me ayudará Vivir sin tu amor Pronto te veré Amor Solo te pido No me olvides Y esta es tu inspiración Alexis Mejar Serás mi único amor Y como un día lo juramos Entre lágrimas de mi amor Recuerdo con mucho amor Estos días tan felices Quiero tenerte conmigo Seas mi único amor Y como un día lo juramos Entre lágrimas de mi amor Recuerdo con mucho amor Estos días tan felices Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo ¿Qué te canta? ¡Marin Cielo del Perú!